Rutina super completa de solo 10 minutos para aplanar abdomen y reducir cintura. Son ejercicios fáciles de hacer pero que trabajan muchísimo toda la zona abdominal. Venga, nos tumbamos en la colchoneta. Si no tienes colchoneta, usa una manta doblada. Primer ejercicio, 12 repeticiones. Ponemos los brazos cruzados en el pecho. En este ejercicio trabajamos la parte superior del abdomen. Expulso el aire y apretando a tope el abdomen, elevo parte superior de la espalda. Cuidado que el cuello no hace fuerza. La fuerza para subir es abdominal. Inalunde el abdomen y expulsa el aire al subir. Importante, baja despacio, no te dejes caer. Y arriba otra vez apretando abdomen a tope. Vamos, 9. Muy bien, siguiente ejercicio. 12 repeticiones de este también. Trabajaremos parte inferior del abdomen. Manos debajo de los glúteos. Piernas juntas. Expulso el aire, arriba piernas bajo, apoyo puntitas. Arriba, uniendo abdomen. Hunde a tope la parte baja del abdomen cuando eleves las piernas. Húndela con todas tus fuerzas y expulsa el aire al subir las piernas. Importante. Bájalas despacio para trabajar más. No las dejes caer. Vamos, 9. 10. 10. 11. Y 12 Ya lo tenemos, siguiente ejercicio, trabajamos oblicuos, cintura De este, 20 repeticiones Venga, elevamos un poquito el cuerpo y lo vamos a mantener elevado todo el tiempo Las piernas abiertas, brazos estirados y vamos a tocar una pantorrilla y otra Venga, giramos a un lado y al otro, a tope, gira al máximo y tocas una pantorrilla y la otra No bajas el cuerpo todo el rato arriba Mantén contraída, apretada la cintura a tope todo el tiempo, aprieta fuerte 15 16 17 18 19 Y 20 Venga, en el siguiente ejercicio trabajamos otra vez cintura pero de otra manera 20 repeticiones también Pon los brazos en cruz, piernas juntas y las elevo dobladas Bajo a un lado y al otro hasta que los pies toquen el suelo Concéntrate en apretar, en contraer la cintura con todas tus fuerzas cada vez que elevas las piernas del suelo Aprieta fuerte Venga, la cintura es la que eleva las piernas del suelo así que apriétala a tope cada vez que las subas Música Música ¡Vamos, quince! 16 16 17 18 19 20 Vamos con el siguiente ejercicio Este ejercicio es muy completo, trabajamos oblicuos, abdomen alto y abdomen bajo, 20 repeticiones también, manos detrás de la cabeza, codos bien abiertos, piernas un poco abiertas, sube apretando abdomen y vamos a tocar con el codo la rodilla contraria, arriba tope cuerpo, arriba tope pierna, tocamos rodilla contraria apretando el abdomen a tope al subir, expulsa el aire al subir, importante, y baja despacio, no te dejes caer. Gracias por ver el video. Vamos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar a tope la zona baja del abdomen, 12 repeticiones, ponemos las manos debajo de los glúteos, las piernas están juntas, las elevamos y lo que vamos a hacer es apretar a tope la zona baja del abdomen y elevar los glúteos. Aprieto, aprieto con todas mis fuerzas y arriba glúteos todo lo que puedo, elevalos al máximo que tú puedas. Venga, expulsa el aire cada vez que eleves los glúteos. Te tienes que concentrar en apretar tanto la zona baja del abdomen que por apretar tanto los glúteos se elevan. Vamos 9, 10, 11. Y 12. ¡Muy bien! Venga, las dos últimas. Muy bien, ya lo tenemos. En el siguiente ejercicio trabajas al máximo la zona baja del abdomen. 12 repeticiones. Venga, las manos debajo de los glúteos. Las piernas las estiran un poquito más, pero se mantienen dobladas y van a estar juntas todo el tiempo. Elévalas un pelín. Bajo apoyando, talón arriba. Bajo apoyando, talón arriba. Solo subo un poquito. Se mantienen las piernas bien bajas todo el rato. Trabajando a tope la zona baja del abdomen. Mantén esa zona baja del abdomen apretada con todas tus fuerzas todo el tiempo. Apriétala fuerte, al máximo, todo lo que tú puedas. Venga, las piernas solo suben un poquito. No las subas demasiado. Las dos últimas. Muy bien, ya lo tenemos. Mira, ahora vamos a trabajar toda la zona abdominal. Zona alta y zona baja. 12 repeticiones. Los brazos estirados detrás de la cabeza. Mantén las piernas juntas. Arriba, toco pies. Baja despacio. Arriba, hunde abdomen, expulsa el aire. Y toca pies. Eleva bien el cuerpo. Eleva bien las piernas. Hunde a tope abdomen, expulsa el aire al subir. Y tocamos pies. Atención, si no llegas a tocar los pies, da igual. Toca, por ejemplo, las rodillas, ¿vale? Si no llegas a pies, toca rodillas. Baja despacio, no te dejes caer. No te dejes. Atención. Nueve. O diez. O nueve. 11 y 12 Muy bien y nos vamos con el último ejercicio del vídeo Para ello vamos a cambiar de posición porque es una plancha La vamos a mantener 20 segundos Si no puedes hacerla así, la haces apoyando las rodillas en el suelo Venga arriba Aprieta fuerte el abdomen, manténlo apretado con todas tus fuerzas Venga contrae, aprieta, que no baje el glúteo hacia el suelo Que no se caiga los hombros, que no se caiga el abdomen Manténlo así recto, apretando a tope Venga aprieta más, sigue apretando Hunde, hunde fuerte el abdomen, sigue apretando Venga un poquito más que acabamos Y ya lo tenemos Bueno espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado por favor darle al like y compartirlo Que eso me ayuda mucho Un besazo a todos y hasta muy pronto